miren banda acabamos de presenciar un bug no sé si lo pudieron ver bueno el chiste está en que este zombie de aquí estaba comiendo comiendo una nuez pero no se la comía como tal estaba estaba caminando más bien y pues nada más enseguida les daré un pequeño vídeo o una pequeña muestra de cómo se veía esto